La nota del día es la del fallecimiento de Jacobo Zabludowsky, el periodista más influyente del siglo XX en el país. No digo que el mejor. Tal vez las nuevas generaciones, hablo de jóvenes menores de 30 años, no lo tengan en su radar, que lo consideren una curiosidad de la época de la televisión en blanco y negro. Y tienen razón, lo fue. Pero es igualmente cierto que Jacobo marcó toda una época. Su voz está ligada a las crónicas que aceptan el calificativo de históricas, como la llegada del hombre a la luna o la crónica de los sismos del 85. Jacobo conducía el noticiero más visto de la televisión en la época del partido hegemónico casi único, un tiempo donde la versión oficial solía imponerse a la verdad histórica. Es curioso, pero Jacobo, a quien se tacha de vocero del gobierno del PRI, se fue acercando de manera paulatina a la izquierda, muy específicamente a López Obrador. Jacobo recibió el Premio Crónica en Comunicación en el año 2012, de manera que el personal de esta casa editorial lamenta mucho su deceso. Descanse en paz. Hasta aquí mi comentario. Soy Juan Manuel Azay y nos escuchamos pronto en este espacio.